El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, informó que hasta el momento se han renovado cerca de 30.000 vehículos de transporte público que tenían más de 10 años de servicio. Aunado a ello, dijo, se cuenta con unidades de transporte que son monitoreadas en los centros de control y gestión, y las cuales ya tiene cámaras de vigilancia, botón de pánico y GPS, lo que incrementa la seguridad de los usuarios y de los transportistas, al inhibir acciones delincuenciales. Indicó que también se trabaja en el ordenamiento del transporte público para evitar la competencia desleal, así como para garantizar que las empresas que brindan un servicio de transporte eficiente y seguro, lo puedan seguir haciendo. En este sentido, precisó que en este rubro se lleva un avance del 56%, lo que representa que cerca de 98.000 concesiones de transporte han sido actualizadas y renovadas. Alfredo del Mazo afirmó que en el Estado de México también se vela por el cuidado y la integridad de las mujeres mesiquenses, por ello, dentro del Plan Integral de Movilidad, se contempla la implementación de un modelo con perspectiva de género en el transporte público. Al respecto, detalló que este modelo contempla incrementar el monitoreo de las rutas y fortalecer el sistema de videovigilancia, GPS y botones de pánico en los municipios que tienen alerta de género y aumentar el número de unidades de transporte rosa. Además de realizar operativos de inspección para inhibir delitos, así como profesionalizar y capacitar a los conductores en perspectiva de género. Así son las nuevas unidades de transporte público que entregamos en p.twitter.com barra mvz o caid alfredo del mazo, arroba alfredo del mazo, november 29, 2018 manifestó que la mitad de los usuarios del transporte público en la entidad son mujeres quienes realizan seis veces más viajes que los hombres y son más vulnerables a sufrir ataques y acosos durante su traslado, por ello, la importancia de implementar un modelo con perspectiva de género que fortalezca el servicio brindado al sector femenino. Señaló que estas acciones se llevan a cabo porque hacer valer el derecho a la movilidad es fundamental para impulsar la competitividad de las empresas, elevar la productividad de las personas y mejorar la calidad de vida de las familias. Alfredo del mazo reconoció y agradeció a los transportistas que se han sumado a estas acciones que permiten brindar mejores servicios y mayor seguridad para los mesiquenses, y reiteró su compromiso de continuar trabajando de la mano con este sector. Con información de estadodemexico.gov anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.